Pues ahora en esta fecha FIFA, digo, vienen de no jugar y ahora el descanso de la fecha FIFA, ¿les beneficia en el sentido del descanso por la presión, el desgaste que han tenido cada partido de los 90 minutos, o para ahí les pudiera cortar el ritmo de competencia con el que ya vienen? Bueno, es algo que queda en nosotros. Tuvimos dos días de descanso la semana pasada y toda esta semana vamos a tener entrenamientos dobles, bastantes pesados para preparar y como tú dices, no perder ese ritmo, sino que mejorarlo para lo que viene en el torneo. ¿Qué se puede esperar? Digo, claro que ya están pensando, me imagino, en Pachuca, uno de los equipos más irregulares, a lo mejor del torneo, ¿cómo toman el compromiso para que se preparen? Más allá de los resultados de Pachuca, sabemos el plantel con el que cuentan. Tienen grandes jugadores, con grandes capacidades, así que seguramente va a ser un partido muy complicado y hay que prepararnos para eso. Oye, Oli, por ahí platicamos con el profe y él mencionaba que estos días se pueden aprovechar mucho para trabajar en diferentes aspectos tácticos con el grupo. ¿Pero qué tanto se puede avanzar si tienes a siete elementos convocados a selección? Bueno, para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción que estén, como tú comentas, tantos compañeros en diferentes selecciones. Y ahí tenemos que seguir trabajando nosotros, no podemos parar. Ya que se reencomponen los compañeros, retomaremos lo que comenta el profe, pero nosotros vamos a seguir trabajando a tope aquí en Torre. ¿Por ahí una esperanza de un llamado tuyo? ¿No estás teniendo un buen torneo? Pues esperemos, hay que seguir por este camino. Primero, si el equipo va bien, a cada uno de nosotros nos va a ir bien. Como el equipo va bien ahorita, como comentan, hay tantos seleccionados, no solo en la selección mexicana, sino en diferentes selecciones, así que por qué no soñar en lo personal para un llamado. Ya comentaste ahorita, confianza en no perder el nivel por el descanso. Así es, no hay que relajarnos, al contrario, hay que trabajar a tope. Como te comento, vamos a estar trabajando a dobles sesiones, así que hay que tomarlo con esa responsabilidad y no perder el enfoque que creamos en esta seguida de partidos. ¿No afectará el hecho de que no haya algún partido vistoso? Yo creo que lo estamos compensando con estos entrenamientos. Han sido entrenamientos muy fuertes el día de ayer y el día de hoy, y seguramente seguirá así toda la semana. Entonces, yo creo que a veces este tipo de entrenamientos y estas correcciones que se pueden hacer en los entrenamientos puede dar mayores frutos para lo que hay en el torneo. ¿Qué les dices a aquellos que voltean a ver la tabla y ven a Querétaro Santos arriba y se sorprenden? No, que no, que no es ninguna sorpresa. Ya se venía comentando la gran pretemporada que íbamos haciendo y tocaba reafirmarlo en el torneo y lo hemos venido haciendo de la mejor manera, pero no sirve de nada este buen arranque que hemos tenido si no logramos sostenerlo. Ulises, ¿cuál pudiera ser el punto débil de este Santos, en lo que quizá más se enfocan en trabajar en estos momentos? Estamos trabajando, primero, para mantener el ritmo de juego que estamos teniendo. Y segundo, como ya lo ha comentado el profe, la tendencia del balón. Tener un poco más el balón y no depender tanto de nuestra intensidad, que seguramente seguirá siendo así, pero tener más el balón, porque llegadas al arco de oportunidades de gole lo hemos tenido. Precisamente son uno de los equipos más contundentes, concretan varias de las llegadas, pero a veces el hecho de perdonar a los rivales les ha costado ciertos puntos. Sin duda, el partido de Necaxa fue algo que se dio por ahí. Fallamos muchas oportunidades de gol y en la parte defensiva no estuvimos tan eficaces como en diferentes partidos, así que hay que trabajar para eso y no depender de otras cosas para sacar los partidos adelante. ¿Listo? Está muy bien. Gracias. Gracias.